Buenas, señor presidente, buenas señorías, y saludos también a la gente que nos ve de sus casas por internet. El día que pisamos este salón por primera vez, les asombramos. Varias fotos dieron la vuelta al mundo, pero realmente sigo, seguimos, sin saber de qué se asombran. Ustedes han convertido la vida en este país en una misión de alto riesgo. Y vengo de unas islas muy bonitas, pero muy maltratadas, donde sabemos perfectamente lo que es currar como animales para no llegar a los 700 euros. Créanme que lo sabemos bien. Casi 5 millones de personas se pasan el día con un currículum debajo del brazo, intentando buscar trabajo, y los que tienen la fortuna de encontrarlo, disfrutan de unas condiciones que hacen imposible una mínima tranquilidad, vivir con una mínima tranquilidad. Muchos factores influyen en esto. Temporalidad, jornadas interminables de muchas horas, fraude, pérdida de poder de los convenios colectivos, y un largo etc. Pero muy posiblemente, la peor de todas sea el salario, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Abriendo cualquier periódico, podemos encontrar ofertas de empleo con sueldos que no cubren ni el gasto para el transporte. Y aquí no pasa nada. Antes de continuar, me gustaría hacer mención especial al hecho de que esta propuesta, a la que vamos a votar que sí, obviamente, la traiga al Congreso Democracia y Libertad, la antigua Conveniencia y Unión, responsable de los recortes más duros y brutales de la historia de la democracia realizados por una comunidad autónoma. Subida de tasas, copagos sanitarios y privatizaciones encubiertas llenaron muchas veces las calles de Barcelona de millones de catalanas y catalanes indignados. No deja de ser paradójico. Me recuerda mucho cuando coalición canaria, PP y PSOE, hablan del 26% de paro en Canarias como si fuera culpa del Espíritu Santo. Uy, que me cargo el micrófono. Como si fuera culpa del Espíritu Santo. Como si no llevaran gobernando las islas 30 años de forma ininterrumpida. Y como si no fueran los únicos responsables de este hecho, de este desastre. El domingo comprobábamos atónitos como el presidente de nuestro país, ese que ha subido el salario mínimo interprofesional en los últimos cuatro años, un mísero 2,4% tenía la cara, tenía la cara de decir que casi nadie cobra el salario mínimo en España. Señor Rajoy, al que por supuesto no está aquí, porque eso ya contábamos, pues no iba a estar porque no está nunca. Señor Rajoy, mire que dijo usted mentiras el domingo. Pero con esta ya se superó. El salario mínimo interprofesional, o sea, unos miserables 655 euros, lo cobran el 34% de los trabajadores y trabajadoras de este país. El 34%. Por eso es tan importante que lo subamos urgentemente a 800 euros y que consigamos acabar la legislatura en torno a los 950, para acercarnos, o por lo menos intentarlo, a la media europea. Pero esto no es solo una cuestión de justicia, que lo es. Es también una cuestión de eficacia. Es economía de primaria, de parvulario. Si cada vez más personas tienen menos poder adquisitivo por culpa de los salarios de miseria, pues consumirán mucho menos. La economía se estancará y muchas empresas, muchos negocios, tendrán que cerrar las puertas, condenando a más y más gente al desempleo. Esto sin olvidar que los salarios bajos provocan, evidentemente, menores cotizaciones a la seguridad social y, por lo tanto, ponen en grave riesgo la supervivencia de nuestro sistema público de pensiones. Aunque yo sé que a eso a ustedes no les importa mucho. Vamos, en conclusión, que el salario mínimo de vergüenza de nuestro país destroza la economía, condena a muerte a las pensiones, expulsa a miles de personas a la migración forzosa y convierte la vida de millones de familias en un verdadero infierno. Y todavía se asombra de que nos votaron 5 millones de personas. Es que hasta pocas fueron. Hasta pocas fueron. Proponemos una subida urgente hasta los 800 euros en los dos primeros años de legislatura. Y un incremento hasta los 950 euros en los dos últimos. Para homologarnos con nuestros vecinos europeos y mejorar con muy poquito esfuerzo la vida de millones de personas. Ayer, cuando le contaba a mi madre que iba a intervenir en el pleno por primera vez, me dijo, mi niño, no tengas miedo, súbete ahí arriba y dale voz a los que ni siquiera saben que tienen voz. Y eso es lo que intenté hacer en estos minutillos. Me vuelvo a mi asiento preguntándome si alguno o alguna de ustedes tendrá la poca vergüenza de votar en contra de esta subida mientras ingresan todos los meses más de 4.000 euros de dinero público. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez.